Madrid City Studio es un programa de colaboración científica entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo del programa es que estudiantes, profesores universitarios y técnicos municipales trabajen juntos para diseñar soluciones que contribuyan a la transformación urbana sostenible. Para el Ayuntamiento de Madrid el marco del proyecto City Studio es la hoja de ruta hacia la neutralidad climática, que es la principal estrategia del Ayuntamiento de Madrid para luchar frente al cambio climático. Así es como Madrid integra un nuevo modelo de colaboración entre ciudades y universidades probado en la ciudad de Vancouver hace 10 años. Tras su gran éxito, City Studio se replicó en 12 ciudades alrededor del mundo, como Monreal, Oslo o Londres. Madrid se ha convertido en la primera ciudad del sur de Europa que lleva a cabo este proyecto. En sus trabajos de fin de grado y de máster los estudiantes desarrollan ideas, prototipos y acciones demostradoras sobre necesidades reales en la ciudad. Durante todo el proceso les acompañan un tutor universitario y uno del Ayuntamiento. Madrid se convierte así en un laboratorio colaborativo de soluciones sostenibles, donde participan 7 escuelas de la UPM y 5 áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Durante la primera fase tiene lugar la identificación de temas. Contactamos con las tutoras municipales y seleccionamos a las 9 estudiantes UPM que se acogerán a una de las 7 líneas temáticas disponibles para desarrollar sus trabajos. Para nosotros el objetivo más importante era conseguir tener un análisis un poco más profundo y más académico de la situación en la que se encuentra la ciudad para poder determinar realmente hacia dónde deben orientarse las políticas municipales. Bueno, yo creo que un primer objetivo es que sus objetivos de investigación estuvieran muy relacionados con problemáticas que tenemos ya muy identificadas desde el Ayuntamiento de Madrid. El hecho de disponer de esta colaboración nos ha permitido llegar a obtener un conocimiento del funcionamiento, en este caso, de un equipamiento público como es un mercado que de otra manera no tendríamos. En una segunda fase comienza el trabajo por equipos entre el estudiante y sus dos tutores. Durante este proceso los estudiantes aprenden a utilizar bases de datos y planos municipales y a comprender los principios de la ciencia abierta. La co-creación de los proyectos facilita el ajuste entre las necesidades de la ciudad y las capacidades de la universidad. El hecho de que un estudiante pueda tener un director más académico y eso se combine, se mezcle con una visión práctica, efectiva de las políticas públicas en una ciudad, esa combinación es fantástica para poder tener impacto real. Esa doble visión siempre es muy enriquecedora. A veces nosotros estamos demasiado focalizados a temas que verdaderamente no tienen un traslado tan directo hacia la sociedad, entonces esa intersección es muy interesante. Ese mestizaje creo que para el estudiante es muy bueno y además le proporciona unas competencias, le permite salir a otras organizaciones y eso pues enriquece muchísimo un trabajo fin de máster. Finalmente, en la tercera y última fase toca dar el último paso, presentar los resultados obtenidos. En estas sesiones generales evaluamos el trabajo de los estudiantes en la primera edición del programa. En estas reuniones hemos podido entre todos aportar ideas, discutir opiniones y creo que es lo que más ha enriquecido mi proyecto. He podido conocer de primera mano la realidad de los puntos de recarga para vehículos eléctricos en la ciudad de Madrid. Gracias a todo este trabajo y sobre todo a esta oportunidad, de todo lo que me han dicho, todo el feedback, pues se ha conseguido por lo menos poner como mi trocito de arena, ¿no? Y eso ha sido lo que más me ha gustado. Trabajar para, digamos, presentar el trabajo fin de máster me sirvió como ver este... Estar en un estadio como un poco más profesional y concreto, entonces que se puede llevar a la práctica. Poder haber sido parte de una colaboración entre la universidad y el ayuntamiento me dio parte del equipo que se ha formado. Hemos logrado trabajar, pues, distintas acciones, desde movilidad, urbanismo, renaturalización, economía circular... Creo que, bueno, es una colaboración entre la academia y la administración que para mí ha resultado muy satisfactoria. Y ver un poco también que se ha generado esa ilusión trabajando en un objetivo común.